del Distrito Federal. El tema que vamos a preguntarle es sobre la ley del presupuesto participativo. Maestra Olga González, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Platicando sobre la ampliación de derechos que nos da la Carta Constitucional de la Ciudad de México, con esta nueva constitución se amplían algunos de los derechos de los ciudadanos, específicamente en el caso que nos ocupa el día de hoy estamos hablando de la democracia directa, participativa y representativa. Y la constitución nos permite a los ciudadanos proponer modificaciones a las iniciativas de ley, se mantienen las figuras que ya teníamos como iniciativa ciudadana, referéndum y plebiscito, y se adicionan la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato, así como el presupuesto participativo. Quisiera comentar que el presupuesto participativo es un ejercicio de democracia directa que nos permite a los ciudadanos de esta gran ciudad capital elegir en qué se va a emplear una parte del presupuesto de cada una de las alcaldías. Actualmente, el marco constitucional ya lo prevé como un tipo de consulta ciudadana. Estamos esperando la ley secundaria para identificar las particularidades. Sin embargo, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estamos conscientes de que a esta figura actualmente, como se tiene en la ley de participación ciudadana, le faltan algunos elementos que permitan asegurar que ese presupuesto efectivamente se va a ejercer. Hoy por hoy, los ciudadanos proponen cuáles son los proyectos para emplear este presupuesto. También los ciudadanos votamos, opinamos sobre cuál consideramos que sea el mejor proyecto para nuestra colonia. Pero finalmente, en algunos casos, esos presupuestos no se han ejercido o no se han ejercido como lo pidió la ciudadanía. En el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal, se encarga de organizar todos estos, no llamarle plebiscitos, pero sí consultas a los ciudadanos para ver cómo se debe aplicar estos presupuestos participativos. Con la reforma o el cambio que se hizo en cuanto a una nueva constitución para la Ciudad de México, ¿en qué papel va a quedar el Instituto Electoral del Distrito Federal? ¿Va a tener que hacerse una nueva ley especial para el Instituto Electoral del Distrito Federal o va a seguir operando con las mismas reglas? Por supuesto que sí se tiene que construir una nueva ley. Actualmente nos rige el Código Electoral y de procedimientos del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa tendrá que trabajar, ellos tienen la atribución de generar la ley secundaria. Y también actualmente se tiene la ley de participación ciudadana, que también debe ser mejorada primero a la luz de la nueva constitución y segunda a la luz de todas las mejoras que en el ejercicio de estas herramientas, de estas consultas, hemos detectado que son susceptibles de mejorar. Por ejemplo, el Instituto solamente organiza la consulta, es decir, pone las urnas, monta las mesas, receptoras de opinión, cuenta las opiniones y después le entrega a las todavía hoy delegaciones cuál fue el ganador. Hay otras actividades que son atribución de la delegación, que son, pues de entrada, ejecutar el presupuesto. Pero alguna otra más muy importante es al inicio dictaminar qué proyectos son favorables y cuáles no. Es decir, cuáles son aquellos proyectos que son viables económica, operativa y técnicamente. Y en este aspecto, hoy por hoy todavía existen algunas lagunas en las cuales podemos mejorar, eficientar esta dictaminación. Y también en cuestión de dar seguimiento. En este sentido, pues el IEDF está trabajando una propuesta que, por supuesto, que con mucho respeto a la atribución de la Asamblea Legislativa, les haremos llegar para que el IEDF tenga una mayor injerencia en la dictaminación, por lo menos en dar seguimiento a esta dictaminación y también en dar seguimiento a la ejecución de estos proyectos. Por cierto, en mayo va a salir la convocatoria y ya tendrá que estar lista la ley secundaria y quisiera invitar a la ciudadanía en que estos proyectos de presupuesto participativo no se piensen como que algo que no ha hecho la delegación, pero que es su atribución. Por ejemplo, pavimentación, por ejemplo, luminarias, por ejemplo, recolección de basura. Esto es parte de lo que la autoridad tiene que hacer por obligación. El presupuesto participativo está pensado para mejoras adicionales a las atribuciones de la delegación. Por ejemplo, mejorar un parque público. Por ejemplo, poner Wi-Fi, red de Wi-Fi en algún parque. Poner algunos juegos para los niños, etcétera. Esto, sin lugar a dudas, tendrá que ir armonizado con la nueva ley del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me imagino que tendrá que cambiar también de nombre. El Instituto Electoral del Distrito Federal, ¿va a participar haciendo alguna propuesta para la ley y las leyes secundarias o las reglamentarias? Efectivamente, en estos momentos estamos trabajando a marchas forzadas para, primero, identificar los temas que son relevantes. Segundo, identificar los criterios que todo el Instituto tenemos. Recordemos que es un cuerpo colegiado conformado por siete consejeras y consejeros electorales. Y una vez que tengamos esto, redactar las propuestas para, respetuosamente, reitero, enviar a la Asamblea con la visión del Instituto, con la visión de la experiencia de haber pasado ya varios procesos de consulta ciudadana, de elecciones, vienen en... Me voy a salir un poquito del tema de participación ciudadana para irme al tema electoral. Sí. Hay unos... El cambio es grandísimo en las... Ahora alcaldías, antes jefaturas delegacionales, eran unipersonales, como todos sabemos, la delegada o el delegado tenía toda la determinación. Ahora van a ser una figura de alcaldía, es decir, un alcalde o alcaldesa, y entre seis, entre diez y quince concejales. Estos se van a votar también por la población en circunscripciones uninominales dentro de lo que es ahora la delegación, que es ahora la alcaldía. Y, bueno, se tienen que redactar todas las reglas de cómo se van a elegir. La Constitución nos dice que el 60% tiene que ser por mayoría relativa y el resto por representación proporcional. Entonces, hay que redactar esta cosa que es muy novedosa y que a la población le tiene que quedar bien clara y tiene que estar completamente regulada en la ley secundaria para adoptar de certeza a estos actores políticos y a toda la ciudadanía. Sin lugar a dudas, es un cambio total. El ir de delegaciones políticas a alcaldías, como bien decías, tener de diez a quince concejales va a implicar toda una reingeniería y reestructuración de las reglas del juego. Apenas sesenta días para realizar esto, puesto que en el mes de mayo tendrá ya que haberse echado a andar. ¿Ustedes sienten desde el Instituto Electoral del Instituto Federal que es el tiempo prudente o justo para poderlo llevar a cabo? Bueno, pues la Constitución nos marca que la ley secundaria debe de estar lista noventa días antes de que inicie el proceso. El proceso electoral empieza el primero de septiembre. Esto quiere decir que tenemos hasta el treinta de mayo. Tenemos pocas semanas realmente. Febrero ya prácticamente acabó. Nos quedan diez días. Marzo, abril y unos días de mayo. Pero, obvio, lo tenemos que entregar mucho antes a nuestras propuestas a la Asamblea Legislativa para que la pueda considerar. Entonces, sí, es un tiempo corto, pero no quiere decir que no vayamos a trabajar con mucho cuidado, con mucho análisis de cuál será la mejor opción para mejorar la representatividad de todos los sectores en una misma delegación. Por ejemplo, tenemos una delegación tan grande como es Ixtapalapa, dos punto ocho millones de habitantes, más grande que muchos estados de la República, y en estas alcaldías los concejales deben representar a toda la población, a todos los segmentos de la población. Estos concejales se tienen que elaborar las circunscripciones con base a población, por supuesto, que hay equilibrio poblacional, a territorio y a identidad cultural, étnica, económica y social. Y en eso estaremos muy pendientes, cuidando que las reglas del juego así salgan. Que haya piso parejo por principio de cuentas. Maestra Olga González Martínez, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta información, y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento al tema, buscarte para que nos digas cómo van avanzando y cuáles son las propuestas que se le harán a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con mucho gusto, estaré atenta y al contrario, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Vámonos, tenemos a Elmer Ancona, él es periodista y analista.